Cuando pensamos en la antigüedad y en los primeros habitantes del Valle de México, posiblemente nuestra mente vuele hasta las culturas mesoamericanas. Sin embargo, tenemos allí registro muy anterior, mucho más antiguo. En el yacimiento arqueológico de San Gregorio a Tlapulco, que antiguamente fue un islote que emergía en medio del lago de Chochimilco, se encuentran restos arqueológicos que nos hablan de las primeras poblaciones humanas que se establecieron allí de manera sedentaria. Cuando los grupos de cazadores-recolectores del Pleistoceno comenzaron a asentarse en este lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy Franchel Cascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza y un gran amante de la prehistoria, como ya sabéis. Y hoy vamos a viajar hasta el Valle de México, pero para conocer los primeros habitantes que pudieron asentarse en este lugar. Mucho tiempo antes de las culturas mesoamericanas, que tanto hacen volar nuestra imaginación, sobre todo para aquellos que amamos la arqueología y la historia antigua, hubo un momento en que los primeros grupos humanos que habían sido nómadas, cazadores y recolectores se asentaron allí. Y sentaron las bases para los primeros poblados y las primeras ciudades que con el tiempo darían lugar a estas civilizaciones mesoamericanas. De acuerdo con investigaciones realizadas entre los años 2013 y 2015 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Nacional Autónoma de México, el yacimiento arqueológico de San Gregorio a Tlapulco conserva vestigios de un periodo que se remonta a 8.000 años antes del presente. Eso significa que las transformaciones, los procesos que llevaron a las poblaciones humanas a asentarse, a empezar un estilo de vida mucho más sedentario y a buscar una estabilidad a través de la agricultura y la ganadería, ocurrieron como cabía esperar mucho tiempo antes de que florecieran las grandes culturas mesoamericanas. Y en este yacimiento, como en otros tantos, tenemos evidencia de ello. Este periodo de tiempo, este lapso, es crucial para entender cómo estas sociedades humanas empezaron a domesticar plantas y animales y a permanecer en un mismo lugar durante largos periodos de tiempo en vez de ir buscando los recursos. El yacimiento de San Gregorio a Tlapulco se encuentra en lo que hace 8.000 años era un islote que se alzaba en medio del lago de Chochimilco, un entorno que por aquel entonces tenía una gran riqueza biológica y por lo tanto muchos recursos naturales para estas poblaciones. El emplazamiento de este islote habría ofrecido a aquellas sociedades humanas un montón de recursos, tanto de fauna acuática, como de fauna terrestre, como por supuesto de flora silvestre. Ese lugar por lo tanto era idóneo y favoreció la adopción de ciertas estrategias de subsistencia que los alejaron de la vida nómada y favorecieron una vida sedentaria. Uno de los aspectos más importantes de esta investigación es que los datos que se han recopilado han sido posibles por la aplicación de técnicas muy punteras, que son de uso ya muy corriente, tanto en arqueología como en paleontología, como es el caso de la microscopía electrónica de barrido o los análisis químicos y de espectros con los cuales se han realizado análisis de los almidones. De esta manera, los investigadores e investigadoras de este proyecto pudieron llegar a analizar residuos microscópicos de los recursos de los cuales se estaban alimentando o que estaban usando estas poblaciones humanas. En concreto, restos de estos productos, de estos alimentos, que se encontraban tanto en herramientas de molienda como en utensilios de piedra. La lista de plantas que han sido detectadas ha sido sorprendente. Camote, frijol, maíz, tomate, chile o ñame son algunos de ellos. Algunos de estos vegetales, como el maíz, formaban parte de la dieta esencial de las culturas mesoamericanas e incluso siguen formando parte de la dieta esencial hoy en día. Mientras que otros, como el camote o el ñame, revelan la diversidad de recursos que estas poblaciones tenían a su alcance. Y para poder afinar la certeza de estos datos, el equipo de investigación creó un catálogo de referencia gracias al uso de la arqueología experimental. Y es que, usando herramientas de molienda o utensilios de piedra como los que usaban aquellas culturas, procesaron gran cantidad de vegetales, incluyendo diferentes plantas, frutas o tubérculos. De este modo, se obtuvo un catálogo de referencia de los almidones y de los residuos químicos, alimentos que estas plantas dejan sobre estas herramientas. Y así, cada residuo encontrado en el registro arqueológico pudo ser cotejado con los patrones de almidones de plantas que estaban muy controladas, asegurando la mayor precisión posible en la identificación de estos alimentos. Los hallazgos de este equipo vienen a confirmar cosas que ya se sospechaban. Por ejemplo, que el uso de herramientas de molienda fue clave en la transición de estas sociedades cazadores-recolectores hacia comunidades agrícolas más sedentarias. La posibilidad de procesar vegetales y dar lugar a harinas o pastas abrió la puerta a dietas mucho más estables, lo que propició que los asentamientos fueran mucho más estables y mucho más duraderos, sobre todo en zonas donde había una gran abundancia de recursos, como es el caso. Y es que, según los expertos y según los análisis integrados con la paleoecología del lugar, esta etapa de cambio, esta etapa en la que empezaron a asentarse, coincidió con un óptimo climático, un momento de mejora climática que incrementó la abundancia de especies silvestres tanto de flora como de fauna en los alrededores del lago, lo cual también favoreció la implantación de ciertas técnicas agrícolas tempranas. Durante este periodo, los grupos humanos en San Gregorio, Atrapulco, combinaron la recolección de plantas autóctonas con cultivos incipientemente domesticados, dando, por lo tanto, los primeros pasitos hacia la agricultura que, en siglos posteriores, evolucionaría y daría lugar a sistemas tan sofisticados como las chinampas. El registro arqueológico del yacimiento de San Gregorio, Atrapulco, abarca una ventana temporal que es crucial, aproximadamente entre el año 6000 y el año 3500 antes de nuestra era. En este lapso, la cuenca de México sufrió muchos cambios. Surgieron muchos asentamientos, cada vez más estables, se fueron perfeccionando las técnicas de cultivo y con el tiempo aparecieron nuevas formas de organización social en estos poblados. Poblados que crecieron, que dieron lugar a ciudades y acabaron por formar las culturas mesoamericanas de las que posiblemente ya hayáis oído hablar más veces. Para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la importancia de este lugar, de este yacimiento, radica en la precisión con la que permite definir, estudiar y categorizar el periodo que ellos llaman precerámico en esta región. Así como también el rol, el papel que desempeñaron estas sociedades lacustres, asociadas a lagos como zonas fértiles, en la formación de estos primeros asentamientos, de estos primeros poblados. Y esta historia de asentamiento, los primeros pasitos para estas culturas mesoamericanas, necesita del análisis cuidado de cada piedra de molienda, cada herramienta de piedra o cada cuchillo de obsidiana que se encuentre en este yacimiento y en los más cercanos. Poniendo de manifiesto cómo se desarrollaban estos pueblos, cómo avanzaban en esta vida sedentaria e incluso cómo se relacionaban entre ellos. Si te interesan estos temas, no puedes perderte todos los vídeos que estamos preparando. Así que recuerda, si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo. Además, deberías darle al botón de la campanita que activa las notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publicamos un vídeo nuevo. También te animamos a que sigas las redes sociales de la Fundación Palarc y a que de vez en cuando te pases por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.